Probablemente creas o has escuchado a muchas personas decir que un auto con más de 100.000 kilómetros ya es un auto muy gastado y que se debe de cambiar lo antes posible antes de que muera, pero esta idea está algo lejos de ser verdad. Pero entonces, ¿cuánto dura en promedio un motor de un auto? Es casi imposible poner un número exacto para medir cuánto tiempo o kilometraje va a durar un motor, ya que dependerá de diversos factores. Sin embargo, una vez que conozca los siguientes factores que afectan la vida útil del motor, estarás en mejores condiciones para predecir su potencial longevidad. El primer factor que afecta la duración de un motor es cómo se fabrica. Los motores pueden estar hechos de varios metales diferentes, pero algunos de los más comunes son el hierro y el aluminio. En general, los motores de hierro tienden a durar más tiempo que otro tipo de motores. Un ejemplo que te puedo dar por experiencia es que los motores de los Nissan Tidas fabricados con aluminio usados para taxi duraban aproximadamente entre 300.000 y 400.000 kilómetros. Y por otro lado, los motores de los Volkswagen clásicos fabricados sin hierro superaban sin problema los 500.000. El segundo factor es la forma en que se conduce el vehículo. Cuanto más difícil o duro es el trabajo del motor, más corta es la vida. Ejemplos de estos son remolcar cargas pesadas, repetir una aceleración extrema y desaceleración, acelerar el motor más allá del límite prefijado o conducir a altas revoluciones durante largos periodos de tiempo. Y usar el auto excesivamente para distancias muy cortas donde el motor no logre llegar a la temperatura ideal de trabajo. Es por esto último que los motores de autos usados para taxi o para recorrer grandes distancias en carreteras duran más que un motor que es usado para trayectos cortos. El tercer factor y el más importante es el adecuado mantenimiento. Uno de los aspectos más importantes del mantenimiento del motor es lograr que los fluidos del motor siempre estén en óptimas condiciones. El motor es el corazón del coche y sus fluidos son la sangre. El filtro de aceite es el único auxiliar en esta tarea. Es por eso que es importante cambiar el aceite del motor con regularidad usando únicamente el tipo de aceite que pide el fabricante y asegurarse de que el cambio se produce en los periodos de mantenimiento señalados. Asimismo, cambiar el líquido refrigerante en los periodos que marca el fabricante aseguran que el motor trabaje a las temperaturas correctas ya que el calor excesivo es un enemigo mortal para nuestro motor. El aceite sucio en los motores es como la sangre sucia en el torrente sanguíneo. No hacer el cambio de aceite a tiempo no te generará problemas a corto plazo pero eventualmente conducirá al desastre. Incluso pequeñas cantidades de suciedad acumulada reducen la vida útil del motor. Según la agencia de protección ambiental de Estados Unidos menciona que la vida por medio de un motor es de 200.000 millas o 320.000 kilómetros aproximadamente que concuerda con el ejemplo que te di del Nissan Tida. Así que en conclusión podemos decir que con el adecuado mantenimiento a tu motor y manejando sin forzar el auto éste llegará sin problemas a los 300.000 kilómetros. Y para cuando llegues a este kilometraje o estés cerca será mejor que tengas dinero ahorrado ya sea para comprar un motor o un auto nuevo o hacerle una reparación mayor las cuales no son baratas pero te permitirán alargar la vida aún más de tu motor. Y bien eso es todo si te gustó el video por favor dale like, comparte y suscríbete para que estés al pendiente de los videos que suba. Si tienes alguna duda o sugerencia por favor déjala en la parte de los comentarios y con todo gusto trataré de responderte. Nos vemos en un próximo video.